creciendo la tensión a nivel internacional los países están ya intentando controlar la situación no les permiten la entrada a las grandes potencias no se puede sacar a la gente no se puede repatriar a los extranjeros que se encuentran en la zona de conflicto una zona de conflicto que se ve afectada constantemente por estas nuevas medidas se está desarrollando un conflicto bélico en todas las proporciones aún continúan los disparos y atención vamos a ver aquí algo de lo más importante tenemos que tener en cuenta lo siguiente querida gente queridos amigos las informaciones que compartiremos a partir de ahora son bastante sensibles así que pedimos discreción cabe aclarar cabe aclarar mi gente que lo que está sucediendo prácticamente están borrando a gasa del mapa yo les voy a mostrar un vídeo que se ha compartido y miren esto estos son los ataques que está haciendo israel actualmente miren lo que es esto esto es lo que se está compartiendo así tan solo unos minutos con respecto a un tipo de armamento que está prácticamente prohibido y es llamado fósforo blanco esto es sumamente tóxico no solamente incinera y incendia lo que toca sino que los daños de los gases liberados queman la piel algo que se está dando actualmente que desde ucrania pensamos que no íbamos a volver a ver pero miren lo que es esto una situación sumamente terrible en un marco situacional y geopolítico aún peor un marco situacional que nos indica de manera muy clara que esto va para peor y que causará más víctimas aún tenemos ya tenemos ya más víctimas tenemos ya más de dos mil víctimas según el último conteo oficial las víctimas ascendieron a dos mil en las últimas horas desde el comienzo del día sábado anterior y lo que nos lo que nos trae aquí lo que nos preocupa es que las comunidades internacionales tratan de integrarse no quieren abrir el paso para las ayudas humanitarias no quieren abrir el paso para que los médicos sin fronteras puedan sacar a la gente de esos lugares entonces aquí ya vemos que no es una cuestión fácil de tratar estados unidos ha reforzado su seguridad completa en esta situación estados unidos ha reforzado su seguridad completa debido a los diferentes eventos que están sucediendo porque ya se plantea atención se plantean y se insta a nuevos ataques alrededor de territorios extranjeros que pertenezcan a los palestinos mucha atención eso es lo que nos están compartiendo en el día de hoy tenemos aquí no solamente los ataques sino que Vladimir Putin escuchen esto porque esto es de lo más loco Vladimir Putin y su equipo ha pedido a la ONU que Rusia incita a un cese al fuego en Israel pero continúan con las operaciones en Ucrania estamos todos locos nadie entiende nada esto es lo que está pasando en el día de hoy a todo esto también como para sumar el representante de la cámara de diputados de los estados unidos Anthony Blinken se encuentra de gira por medio oriente en Arabia Saudita lo que vemos aquí ya es cínico y estados unidos es un gran aliado de Israel cabe aclarar eso estados unidos es un gran aliado y aparentemente según los analistas internacionales de los conflictos bélicos todo esto podría ser atención un movimiento para tomar la aceptación general de la comunidad internacional y así borrar del mapa a la franja de Gaza y al grupo jamás que es considerado terrorista por muchos países no solamente por Israel Estados Unidos Estados Unidos el Reino Unido la Unión Europea y un sinfín de países es complejo es complicado y esto continuará de la misma manera esto traerá todos los daños posibles no solamente en esta parte del mundo sino que también se extenderá hacia otras latitudes porque indudablemente lo que generan estos países es indispensable para todo el mundo y es por eso que se disputa tanto poder en el ámbito internacional nosotros solamente debemos observar cómo va creciendo todo esto miren las imágenes ya nos han censurado el video ya en breve nos cerrarán la transmisión ya nos han avisado tres veces en esta transmisión que no podemos seguir hablando de estos temas sensibles así que aprovechen los minutos que nos quedan las imágenes son impactantes están borrando a todo el mundo del mapa nosotros no sabemos qué decir las imágenes son crudas son sensibles aquí Edith Guillén nos dice esta situación nos afecta a todos en todo sentido el dolor es inmenso y sí porque así como hay gente que se disputa el poder como el grupo jamás o el estado israelí hay gente hay civiles hay inocentes que solamente intentan intentan vivir su vida de una manera tranquila que intentan vivir su vida de una manera pacífica y no pueden hacerlo no pueden hacerlo no pueden ustedes imaginen estar en su casa y escuchar los estruendos los aviones la cúpula de hierro o gente que irrumpe en su casa de manera ilegal para tomar a su familia no tiene sentido y todo esto por reconocimiento por poder y por dinero porque al finalizar el día aquí no se disputa una situación de religión aquí no se disputa una situación de pertenencia a un país aquí aquí se disputa el poder de las tierras aquí se disputa y atención porque no solamente están intercambiando vidas humanas por poder para el beneficio de unos pocos porque estoy seguro de que esos pocos que disputan el poder están en búnkeres indestructibles o no se atacan entre ellos para continuar beneficiándose a costa de los inocentes que están pereciendo constantemente desde hace ya una semana en esta situación hay que observar hay que prestar atención no hay que desinformarse y hay que ver quiénes son los verdaderos artífices de esta situación porque estos grupos no fueron puestos ahí por casualidad estos dos bandos no fueron puestos ahí por casualidad esto es el resultado del segundo conflicto bélico mundial más grande del mundo en el año 1946 que posteriormente deriva en una reubicación de esta gente y aquí vemos como las acciones de hace más de 80 años de las grandes potencias a día de hoy tienen resultados y ellos mismos las grandes potencias que los ubicaron ahí hoy en día los tildan de bárbaros y de que esto es inaceptable yo quisiera ver si se compara con la cantidad de víctimas que dejó la segunda guerra mundial y ellos mismos financian esta situación y ellos mismos empujan a esta gente para disputarse el poder y hacer mejores negocios con ellos y poder obtener todo el beneficio posible no es fácil de comprender no es fácil de digerir pero esto está sucediendo actualmente en esta parte del mundo los están borrando del mapa por eso amigos sin más que decirles no olviden suscribirse darle like y activar la campanita nos vemos en el próximo InfoWalk en el próximo no 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 no